El año pasado YPF en este sistema mixto terminó con 5.000 millones de dólares de Vipta y 2.200 millones de dólares de ganancia. Es decir, podemos probar la eficiencia en este modelo mixto, lo estamos probando. Estamos probando que de manera mancomunada en un trabajo público-privado con los gobernadores y con el Estado Nacional, se puede ser eficiente y se puede crecer en producción y se puede ser amigable con el ecosistema. Se lo habíamos planteado a Sergio que queríamos, yo lo llamé para decirle que teníamos este proyecto, que teníamos los fondos necesarios para hacerlo, que confíe en YPF Luz, porque YPF Luz trabaja con seriedad e eficiencia y que en 14 meses íbamos a poder estar inaugurando los primeros 100 megas. 100 megas que vienen de la mano de 200 megas más para completar 300 acá y 200 más que el año pasado firmamos para Tocota. Ese es el proyecto nuestro, Energía Solar en San Juan. Esta mañana acá en Iglesia para todos los sanjuaninos. Ver que una empresa emblemática que tiene nuestro país siga federalizando su administración, su gestión, nos hace pensar que San Juan y Argentina no solamente tienen presente, porque esto es presente, esto lo estamos haciendo hoy, sino que también tiene mucho futuro. La energía renovable, que ya algunos lo vinculan a la modernidad y que en lo personal yo lo vinculo a la necesidad de poder proteger el medioambiente a través de esta revolución tecnológica, nos ha permitido a los sanjuaninos, gracias al esfuerzo inconmensurable del presidente de YPF, tener o convertirnos hoy, en la mañana de hoy, en ser la primera provincia generadora de energía solar en toda la República Argentina, dando al día de hoy 410 megas y cuando esté todo el proyecto terminado y dando al Sistema Interconectado Nacional, 480 megas. Y sobre los primeros meses del año que viene, con algunos otros proyectos, vamos a estar en 550 megas. Si a eso se suma lo que Pablo anunciaba, respecto de estos 400 nuevos megas que va a tener la provincia de San Juan, estaríamos superando la generación solar respecto del consumo, tanto domiciliario como productivo que tiene la provincia de San Juan. Entonces, Pablo, gracias por pensar que el país se construye así, desde el exterior hacia la capital. Y que tenemos que pensar que las oportunidades deben darse en cada rincón de nuestro querido país, como está pasando hoy en Iglesia, y como está pasando hoy en San Juan, y obviamente desde acá, potenciando el desarrollo nacional.